Nutriservicios, todo en un mismo lugar. Estamos en Tecamachalco, Puebla. Este sistema está planeado para 9000 vientres. Va a estar distribuido en tres sitios. Y al final de cuentas es muy sencillo. Es una relación costo-beneficio, el cual vimos atractivo. Sumando que es una empresa que está muy cerca del lugar donde vamos a hacer el proyecto. Y por lo cual visualizábamos una respuesta más rápida que la competencia. Todo este sistema está planeado para estar sacando a la venta sobre 4300 cerdos a la venta. Más o menos sobre 3200 kilos por hembra al año es lo que nosotros planeamos sacar de todo este sistema. Que se va a vender principalmente al centro del país. Tenemos programado terminar, recibir la granja llave en mano el primero de noviembre de este año. Este, llevamos un avance del 74, 75% aproximadamente. Inclusive vamos adelantados en algunos temas del Gantt original. Este, y no vemos contratiempos por parte de nosotros como empresa para que se cumpla la entrega del proyecto en tiempo y forma. La prioridad de nuestra empresa es llevarle al consumir el cerdo de la mejor calidad a un costo muy competitivo. Por eso nosotros nos estamos enfocando a producir cerdo de un alto valor nutrimental. Bueno, visualizamos un negocio donde le estamos apostando a producir con alta tecnología. Esto para poder ser más competitivos en el mercado. Producir cerdo entre 120 y 130 kilos y producirlo a un muy buen costo, por eso estamos invirtiendo mucho en tecnología. Tenemos muy claro que tenemos que hacer alianzas comerciales con las empresas que nos apoyan. Y creemos que esto nos debe dar una ventaja competitiva, que llevándola al consumidor vamos a poder hacer rentable la empresa. Aquí lo que yo veo es que se hizo una magnífica alianza de Nutriservicios La Fortuna. Y vamos a poder ser líderes dentro de este sector. Realmente agradecerles a ustedes su tiempo y estamos aquí para lo que necesiten. Nutriservicios, todo en un mismo lugar.